El albergue de los niños indígenas Vamos buscando en el albergue a los niños indígenas, formarlos para ser más responsables, personas también que den a conocer que nosotros no estamos olvidados, porque desgraciadamente, aquí en nuestro país, nosotros, la gente que viene del pueblito, somos a veces discriminados por la forma de hablar, por la forma de expresarnos hacia los demás como una gente de ciudad. Cuando llegué me encontré con un pueblito súper chiquito, pero divino, me enamoré enseguida de la gente. La verdad que son personas increíbles, son como, son personas súper generosas, que todo el tiempo me invitaban a sus casas a pasar, me abrían las puertas de su casa a comer, a dormir, a charlar, qué pasara, qué pasara a charlar. Iba caminando y en una cuadra, tres personas distintas me invitaban a quedarme en sus casas. Para mí eso era, era, es increíble. Son personas que tienen, que tienen, tienen muchas, muchas carencias económicas, ¿no? Hay muchas cosas que no, que no tienen, que les falten, sin embargo, dan, te dan todo. Vivo con mi mamá y mi papá, tengo una casa de, una de material y la otra de Palapa, que es nuestra cocina. Nosotros cocinamos con, este, con candela, con esas piedras que hacen típico en Yucatán. Hacemos eso, cocinamos, torteamos, pues, así es mi, así es mi casa. Uno de los problemas que tienen es, es como la falta de, de trabajo, ¿no? Necesitan, para conseguir buenos, buenos trabajos tienen que, tienen que irse fuera del pueblo. Incluso, no sé, pasan todas las semanas fuera de su casa. Hay gente que se va y pasan incluso meses antes de poder volver. Y generalmente a los lugares que van les pagan muy poco dinero. Los toman como mano de obra muy barata. Y, pienso que, habría que, que buscar una solución de, 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 de traer, de que el trabajo estuviera aquí. De que no, no, no fuera necesario que, que se fueran. De, de crear como sus, sus propios, su propio empleo. Se necesitaría, este, primero, un buen trabajo, igual, pues, una ayuda que nos den acá, para que uno pueda trabajar, para que ya luego, pues, pueda ganar su propio dinero, salir económicamente. Pues, yo estoy terminando, estoy estudiando acá en el telebachillerato, porque, pues, mi propósito es, como yo le dije a ella, que no tenía novio. Porque, o sea, si yo pensaría en tener novio, tal vez, eh, tal vez, eh, tal vez me casaría, y ya, luego, allá se, tendría lo que es mi futuro. Pero, en cambio, tengo como mi propósito, este, terminar mi estudio, para así, pues, tener, o sea, como tener un mejor trabajo, para, para que así, poder ayudar a mi familia, y así poder salir adelante junto con ellos. Los papás, he visto que la mayoría de los padres dicen, tú, le dan dos opciones a las, a su hijo o a su hija. Si es la educación o el trabajo en el campo. Y hay muchachos que eligen lo que es la educación y son los que sobresalen. Pues, la mayoría de ellos vuelven, no se olvidan de sus raíces, pero otros jóvenes se olvidan también. Desgraciadamente, que hay chavos igual que van a la ciudad a estudiar o a buscar un trabajo y adoptan costumbres de vandalismo. Regresan a la comunidad y lo tratan de imitar en la comunidad. Y eso es el problema al que nos enfrentamos, a tratar de copiar las costumbres de las ciudades y tratar de acoplarlo a las comunidades pequeñas. Lo que les llega aquí al pueblo de todo lo comercial y todo lo que se ve, en verdad, es más que nada la Coca-Cola y las sabritas que decíamos, en verdad, y la televisión. Como que no les llega nada más que les sea más productivo. Yo pienso que nada más es valorar la cultura y la educación, más que nada. Y, sobre todo, los padres, enseñarles todos los conocimientos que tienen. Este, la medicina herbolaria, historias de los pueblos. Y las personas mayores que sepan algún tipo de artesanía, pues, transmitirlo a los jóvenes y buscarles una ocupación para que los muchachos se empleen también. Y, al mismo tiempo, dan a conocer la cultura hacia otros mundos, hacia otros países. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!